Tu vida regaste, sangre derramaste en la cruz Mi pecado borraste y por amor lo hiciste en la cruz Mi vida salvaste de la tiniebla, me llevaste a la luz Y me transformaste en culpable, es tu amor, Jesús Jesús, Jesús, Jesús Jesús, Jesús Precioso Jesús Precioso Jesús Todas mis cargas llevaste contigo a la cruz Mi pecado borraste por amor, lo hiciste en la cruz Mi vida salvaste de las tinieblas, me llevaste a la luz Y me transformaste incomparable, es tu amor, Jesús Jesús, presión su, Jesús Jesús, presión su, Jesús Oh, presión su, Jesús Incomparable es tu amor, presión su, Jesús Incomparable es tu amor, presión su, Jesús Incomparable es tu amor, presión su, Jesús Oh, presión su, Jesús Oh, presión su, Jesús Oh, presión su, Jesús ¡Suscríbete al canal!